Yo antes hacía trabajo para otra compañía y esa compañía me despidió. Gracias a Dios, Diego, porque me impulsó a mí a meterme al 100% a bienes raíces. Y usted tiene 20 rentals. ¿En cuánto tiempo ha crecido más o menos este portafolio usted? Sí, eso creció hace un año y medio exactamente. ¡Wow! Entonces el año y medio le ha dado bastante duro. Sí, porque hace dos años yo estaba con cinco propiedades de renta y ahí empecé a hacer fix and flip, fix and flip y me tiré a lo grande, o sea, a lo full time, porque yo antes hacía trabajo para otra compañía y esa compañía me despidió. Gracias a Dios, Diego, porque usted me impulsó a mí a meterme al 100% a bienes raíces. Y desde ahí, hace son dos años que me sacaron de esa compañía y yo me empecé a dedicar al 100% a bienes raíces. Y en esos dos años he subido, gracias a Dios, he subido rápido. ¡Wow! Entonces para usted fue una bendición que le dijeron, ¿sabes qué, René? Lastimosamente ya no te necesitamos, no hay problema, voy a crear lo mío. Exactamente. ¡Wow! ¿Y cuántos fix and flip está haciendo más o menos por año o por mes? ¿Cómo está con los fix and flip? Hasta ahora mismo ya llevo como, desde que empecé, hace tres años, bueno, dos años y medio, ya llevo más de 32 flips. ¡Wow! ¿Y todo en el área de Delaware? He hecho también en Filadelfia, pero no muchos de ahí, como dos o tres años. ¿Cuál es la ganancia que a usted le llama la atención en un fix and flip? ¿Qué número quiere ver para decir, este es un deal que yo quiero hacerlo? Yo trabajo, si es un light rehab, como rápido, pinturita de pisos así, pues con 25, 35 yo estoy bien. Pero lo saca rápido, ¿en cuánto tiempo lo saca más o menos? Tres meses más o menos, ya está. Oh, está bien, ¿eh? Está bien porque no hay mucho trabajo, en tres meses 20, 25 mil, no cae nada mal, ¿eh? ¿Y constantemente? Cuando son trabajos grandes, ya como el full rehab, ahí sí, ahora tienen que hacer los números para que me den un poquito más, porque es más trabajo, más tiempo. Exacto, exacto. Entonces, usted está en constante búsqueda de tratos, ya sea para fix and flip o para el método CAR, digamos, ¿verdad? Sí, correcto. Cuéntenos, cuéntenos un poquito, y esta es una de las, de lo que escucho muchísimo de las personas, en dónde encuentro los tratos. Cómo personas como René están constantemente encontrando tratos y hay muchas personas que no pueden encontrar tratos. Cuéntenos sus secretos, René. Bueno, yo uso mi realtor, que es de buena confianza. Ella me consigue a veces por ahí, pero lo más que los consigo ellos son con wholesalers. La conexión que tengo con ellos es bien, bien directa, bien, o sea, como trabajo con ellos de buena fe. Eso es importante. Yo les digo a ellos, tú me consigues el trato y yo te compro directo, o sea, no estás ofreciendo al público, porque a veces ellos ofreciendo al público se tardan un poquito más en venta. Entonces, cuando yo trabajo con él y él me manda un trato, yo voy y la miro y le digo, ¿sabes qué? La quiero ver por dentro. Si él me manda el video, la veo. Y digo, sí, yo la agarro. Hago mis números, si es para renta o para flip, yo la agarro y le digo, dame la mano en contrato. Ya, eso es importante a todas las personas que nos escuchan, tener una buena reputación. Cuando tú buñes una propiedad bajo contrato, dices que la vas a comprar, la tienes que cerrar. Así es que es muy importante hacer la diligencia de la manera correcta, porque ahí es la confianza de los wholesalers. Los wholesalers quieren conectarse con René en vez de estar enviando la propiedad a un montón de compradores que a lo mejor van a hacerles perder el tiempo, van a mirar las propiedades. A lo mejor los dueños todavía están viviendo allí o tienen inquilinos. Entonces, es una dificultad para ellos. Mientras que ellos tienen a alguien como René, dice René es una persona seria, un inversionista serio. Cuando yo le envío a él a un deal, él lo va a cerrar. Entonces, eso hace que cree esa confianza, ¿verdad, René? Sí, exactamente. Porque a veces ellos me dicen, ¿sabes qué? La casa tiene inquilinos. Y me está costando ver, como para avisar al público, no te preocupes, yo me lo agarro con todo. Y después, son muchas de las veces que los inquilinos me han tocado bien. He conversado con ellos, aún les he subido la renta, les he actualizado un poquito la casa, están bien, perfecto. Pero algunos dicen que no, o sea, que no me alcanza, tengo que mudarme. Pues ellos se mudan. No he tenido la dificultad para sacar un inclinado, gracias a Dios. Hasta ahora, todo bien. Ahora, René, ¿cómo nos conectamos con Wholesalers? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que usted hizo para poder conectarse con estos Wholesalers? Las conexiones que yo hago con Wholesalers, buscar en el Facebook, he encontrado muchos, en Facebook Market, que hay muchas publicaciones de ellos que están poniendo. Yo les escribo, les mando, les digo, mira, yo soy un inversionista local, me gustaría trabajar contigo. Yo compro las propiedades rápido y en cash. Ellos se animan y me mandan los dios cada rato. Es bien importante lo que usted dice, René, porque tenemos que dejarles saber a todo el mundo qué es lo que nosotros hacemos y buscarlos. Y este es un tip bien importante porque a veces estos Wholesalers ponen propiedades para la venta y usted les puede escribir. A lo mejor esa propiedad no sea de su interés, pero hey, mi nombre es Osvaldo Galarza, yo estoy en esta área, soy inversionista local, pago cash. Cuando tengas propiedades, por favor, envíamelos o este es mi email, ponme en tu BIOS list y hace la conexión. Pero es muy importante mantenerse conectado constantemente con diferentes Wholesalers, ¿verdad, René? Sí, porque yo tengo una lista bien grande y ya cuando ellos no me mandan un deal en una semana o dos semanas, yo les mando un texto. Hey, mira, yo sigo buscando propiedades, no quiero decir, yo estoy aquí listo para comprar. Y ellos me dicen, sí, estoy negociando. Esto es un poco lento, pero te las consigo. De hecho, cuando estaba allá en el evento, pues yo agarré una casa en contrato que él me mandó. Como yo conocía el barrio, conocía cómo se mueven los números del barrio, yo le dije, sabes que yo le agarro la casa. O mientras usted estaba en el evento, estaba cerrando un rato, me está diciendo. Sí. Ok, pero un rato acá en Delaware. En Delaware, sí. Ok, entonces, él envió, usted no pudo mirar la propiedad, me imagino, por dentro, solamente analizando, porque ya conoce usted su mercado, los números. Me fue fácil hacerle una oferta. Sí, yo dije a él, mándame la dirección, me mandó la dirección y yo como, y de hecho hice un fish and flip a dos cuadros de ahí. Le dije, sabes que los números me cuadran a mí, déjamela. Pues mándame el contrato y cerramos en tres semanas. Wow. Perfecto. Bueno, primeramente, felicidades. Y segundo, ese es el poder de la educación, señores. Ese es el poder de tener conocimiento. Porque imagínate si René no tenía conocimiento, no sabía del mercado. Se le hacía imposible poner en contrato una casa a larga distancia, ¿entienden? Pero como él tiene el conocimiento, sabe sus números, conoce su mercado, tiene experiencia, boom, bajo con rato. Ahora que llegó, me imagino que ya pudo hacer un análisis más cercano. Sí, a la finalidad. Fui, la miré y la casa está perfecta. No sé, no tiene nada malo. Wow. Tengo que parar, mover algunas paredes para abrirla todo, pero la casa está buena. Sí, tuvimos la oportunidad de conectarnos, de conversar más cercanamente con René en un mastermind que teníamos en Carolina del Norte. Por cierto, ¿qué le pareció el mastermind, René? Pues para mí fue algo que me explotó todos los pensamientos que tenía porque es mucho conocimiento, mucha información que uno no se sabe, la verdad. Porque cuando no toma acción y no se va a educarse en eso, uno está un poquito, como se dice, ciego en el conocimiento de cómo puedo hacer las inversiones. Y cuando vi la clase, estaba en la clase, aprendí que hay estrategias de toda forma. Bueno, pues no hay por qué uno decir, sabes que no puedo hacer esto. Excelente, no, es verdad, es puro conocimiento, puras jugadas. Uno se aprende las jugadas y como dice René, uno no se puede saber todo. Esto es constante aprendizaje, constante creatividad. René, cuéntenos un poquito y ya nos cuenta cómo usted encuentra los datos. Ahora, al principio, usted estaba utilizando cash, su dinero, pero ya cuando empezó a crecer, ¿cómo está financiando sus propiedades? ¿Cómo está encontrando el capital? Yo estoy encontrado con Harmony y uso uno de aquí que es local de Delaware y hay para unos tratos que uso los que son miembros de ahí de la cancha, como Jorge Chávez. Para hacer los refinanciamientos y para comprar también. Excelente, excelente. Y ahora, ¿cómo hizo esas conexiones? Porque esa es otra cosa, la gente, ¿dónde consigo el dinero? ¿Dónde están los prestamistas? ¿Cómo hizo esas conexiones? De hecho, con Jorge Chávez yo lo conocí en el evento que tuvimos en New Jersey. Ok, ok. Estaba un día antes de ahí y estábamos, ellos estaban preparando todo, probando que todo esté bien y él estaba ahí también adentro y yo adentré. Y así de la nada nos pusimos a conversar, yo digo, ¿tú qué haces? ¿a qué te dedicas? Yo no me dice, yo soy prestamista y yo, pues, tengo dinero privado, pues, si tienes, si tienes trato, me avises. Yo digo, de hecho, sí tengo dos tratos, ahora mismo que necesito dinero. Porque justamente un día antes, para que vaya el evento, había agarrado dos contratos. Y él dice, ¿sabes qué? Mándame las direcciones y ahorita te doy los números. Y ahí empezamos a hacer, y ahí, cuando yo regresé de ahí, la semana pasada, después de la siguiente semana, ya me mandó toda la información, todos los números, dice, necesito esto, esto, y cerramos en tres semanas. Y yo digo, seguro, dice, sí. Ya he empezado a hacer tratos con él, he hecho como ya seis tratos con él, he hecho refinanciamientos con él. ¡Wow! Eso me alegra muchísimo, honestamente, porque ese es uno de los propósitos, obviamente, de la cancha, de la plataforma, de los eventos, de conectar a las personas. Porque usualmente, ustedes, sabe, hacemos videos y la gente nos ve, nos conectamos, pero no es lo mismo que ir presencialmente, como usted se encontró con Jorge Chávez, y decirle, mira, mi nombre es René, tengo propiedades, quiero que me ayudes con este refinanciamiento. Bien, entonces, estos eventos, señores, si ustedes tienen el tiempo, tienen, o hagan el tiempo, porque es sumamente necesario cuando ustedes están invirtiendo en bienes raíces, porque aquí pasa, pasa mucho. Entonces, a usted, Harmony para comprar, obviamente, si vende, si son para fix and flip, ya los devuelve cuando se hace la venta, pero cuando es una inversión a largo plazo, usted hace el refinanciamiento para tomar el, sacar el capital, devolvérselo y seguir creciendo, ¿verdad? Sí, exactamente, así mismo. De hecho, así mismo, he hecho ya dos refinanciamientos con Chávez también, que tuve una casa que compré y tuve que esperar seis meses, porque lo que ellos me estaban dando, porque no estaba seis meses, estaba muy poquito. Chávez me dijo, ¿quieres esperar? Ya faltaba como tres semanas. Y dije, pues, esperemos y le sacamos todo lo que teníamos que sacar. Guau. Entonces, usted está aplicando el método CAR, está comprando y está haciendo renovaciones, le está subiendo la valorización. Una vez que está lista la propiedad, las renta, va a un banco, en este caso a un broker, para que le consiga un banco, hace el refinanciamiento, recupera todo el capital o la mayoría del capital y ahora tiene la propiedad 100% financiada, que le está creando un cash flow todos los meses. Ese es el método CAR, eso es lo que usted está aplicando, ¿verdad? Sí, exactamente así. Sí, porque a veces se saca, bueno, de hecho, las propiedades, gracias a Dios, las propiedades que yo he agarrado y he hecho el refinanciamiento, he sacado encima de lo que he invertido. Oh, wow. Los price vienen al tope y es bueno, buena ganada. Esto para hacerles entender a las personas el poder, y a mí me emociona este método, porque eso es lo que a mí me ha ayudado a hacer las cosas que he hecho. Entonces, cuando nosotros invertimos, digamos, 100 para la compra, 50 para la renovación, ahora la propiedad, la valorización es de 250 y el banco usualmente nos da un 75%. Si nosotros invertimos 150 mil dólares y el 75% de los 200 mil dólares es 150, es decir, nosotros recuperamos todo el capital. A veces podemos recuperar hasta lo que es el closing cost y ahora tenemos una propiedad 100% financiada, 100%. Es decir, estamos utilizando 100% del dinero de alguien más para que nos dé cash flow para nosotros. ¿Cuánto usted busca de cash flow más o menos para una propiedad de renta? Después de todos los gastos, que sea el mortgage y el manejamiento, que es 500, 450, 600, depende del trato y depende de la localización de la propiedad. Ya, y me imagino que las propiedades que usted ha venido comprando en los dos últimos años, digamos, la valorización ha subido muchísimo estos últimos meses o años, ¿verdad? Sí. Esa es otra razón por qué comprar estas casas, la apreciación. Denos un ejemplo de apreciación más o menos de una propiedad que le haya subido. Una propiedad que a mí más, esa sí me gustó y dije, no voy a seguir haciendo el método CAR, es un barrio donde la gente no se metía mucho a comprar. Yo le compré, por ejemplo, la casa, pague 60 mil dólares, la metí 35 y cuando la prices vino la tasó por 225. ¡Wow! Yo le dije, eso está buenísimo. A comprar todas, a comprar todas del barrio. Y eso que la gente, como que la gente no conoce mucho, como que tenía mala reputación el barrio, no se estaba metiendo mucho. Yo entré, compré esa y ahora recién compré como hace tres meses la otra casi al lado. Y también traigan la misma. Acabé de poner al inclino hace un mes, estaba esperando para hacer el refinanciamiento también ese día, muy pronto. ¡Wow! Entonces, el método CAR. Sí, porque al final del día, el método CAR es el que nos lleva a la libertad financiera, porque si usted tiene esas 20 propiedades que tiene, les está constantemente generando cash flow. No importa si usted deja de hacer o no deja o sigue haciendo esas propiedades, les siguen haciendo dinero a comparación de fix and flip. Y todo es bueno, obviamente, pero fix and flip, si usted deja de hacer, le dejan de ingresar dinero, le dejan de ingresar cash flow. Entonces, el método CAR, las inversiones a largo plazo son esenciales para llegar hacia la libertad financiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!